Es lo que ha sucedido, porque hay jugadores que tal vez no han continuado ahora con nosotros, no es porque nosotros no queramos, sino que ellos han tomado la decisión de tomar otro rumbo, y eso lo respetabas. En Unión Moral están los jugadores que quisieron quedarse y que contaban con el aval de cuerpo técnico. Ahí empezamos. Y también, habíamos informado de un inicio, que para poder participar en la segunda profesional, la parte económica era fundamental. Ya no hablábamos del presupuesto de la Lua Perú, acá todo cambia, porque acá para participar en el fútbol hay que tener una formalidad. Hay que solventar gastos y poder cumplirlos mes a mes. Porque, por ejemplo, todos los jugadores que pertenecen a la plantilla de Unión Moral, así como cuerpo técnico, ya están en planilla, por ejemplo. Se pagan todos los impuestos de ley. Eso es una obligación. Ahora tenemos también que nuestros jugadores tienen que estar registrados en la remisión de futbolistas. Hay una serie de cosas que pagan. Cambia la figura. El presupuesto también cambia. Definitivamente, cuando manejamos la Cuba Perú, uno va avanzando y los ingresos van cambiando de acuerdo a hasta donde uno avance. Porque uno empieza a la digital, la provincial, sabe que la departamental de los ingresos da la general de los ingresos y la nacional, donde uno se ayuda. En la segunda no. Acá tenemos que armonificar otras cosas. Por lo tanto, nos vimos en la necesidad, porque es la necesidad, ya, de formar una empresa. Una empresa que se llama Guaral Saúl, Guaral Comedor, que es la empresa administradora del equipo de fútbol de Unión Guaral. Y aquí había que recurrir a personas allegadas a nosotros. Allegadas que se estimulen, que estén motivados por el proyecto Unión Guaral. Ustedes saben que el estadio de Shanghai está en uso de la Liga Distrital de Shanghai. Ellos tienen todo el derecho de jugar sus partidos sábado y domingo. Nosotros hemos tenido que llevar un acuerdo económico con la Liga Distrital de Shanghai para poder jugar ese partido. O sea, mejor dicho, a botar una cantidad de dinero para poder jugar allá. Porque es su derecho. Nosotros no somos locales de Shanghai. Entonces, eso, sumado a las dificultades que hemos tenido en todo este tiempo, señores, para poder jugar un partido amistoso que no tenemos ingresos, sumado a que es un estadio de poca capacidad, nos es la obligación de poner la entrada a 20 personas. Y en eso pedimos la comprensión de toda nuestra gesta en el público. Ya cuando podamos mejorar, seguramente las circunstancias serán otras. Pero en este caso, asumámosla como es, sin desmerecer todo el apoyo que nos viene brindando ya Shanghai. Las autoridades como su afición. Eso quería aclarar. La operación exige que todos los equipos en segunda profesional sean los de hecho de transmisión a la asociación de segunda profesional. Y la asociación de segunda ha hecho contrato con el consorcio, el cable mágico o el TV. Ellos son los que tienen todos los de hecho de la segunda profesional, en lo que es transmisión. Me refería al hecho de que muchas trabas hubieron con Béjab el año pasado a raíz de los dos partidos entre el San Simón de Igué. ¿Cómo dices? Muchas trabas. Ah, voy a reiterar. Y yo no puedo suponer que sea diferente este año, Lucho. Porque la segunda ha vendido los derechos, vuelvo a reiterar, al consorcio. Ellos nos mandarán sus directivas porque son instituciones privadas. Ellos han comprado su derecho a televisión, si quieren lo transmiten o no, pero dependemos de ellos. Sobre todo, lo que sí, nosotros como Unión Moral podremos todo a la mano para poder ayudarlos a que no puedan tener problemas administrativos. No, 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 no. No, no. No, 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 no.